¡Hola Bokers! ¡Salud 3! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy es el crudo caso de un árbitro brasileño. Este fue obligado a dejar el mundo en pleno partido a manos de fanáticos enardecidos. Lo más turbio, le tomaron fotos y se filtró un video. ¡Bienvenidos al horror! Sin más, el árbitro brasileño, eneñicos. Según el ISA Institute en Madrid, España, el deporte más violento en el mundo es el fútbol. También mencionan que hay cuatro tipos de violencia en dicho deporte. La física o psicológica, el bullying, el acoso y el racismo o xenofobia. De este, un claro ejemplo es lo que hace poco vivió Vinicius Jr. Según la UNAM, una universidad mexicana señala también al fútbol como el deporte más violento. De hecho, ahí se dice que a México se le atribuyen las porras o cánticos, donde los aficionados suelen ofender al equipo contrario o a un jugador en específico. Esta costumbre nació en un deporte ajeno, en el fútbol americano, en los enfrentamientos entre los Pumas de la UNAM y los burros blancos del Politécnico. Los cánticos habrían sido implementados por los Pumas en sus partidos contra el América. Estas porras fueron adoptadas poco a poco por otros equipos mexicanos y pronto por todo el mundo. Pero ¿de dónde viene la violencia en este deporte tan popular? Resulta que en 1966, durante el Mundial en Inglaterra, se juntaron varios aficionados violentos que se hicieron llamar hooligans. Estos en su mayoría eran skinheads, torsos desnudos o neonazis. Era gente violenta que venía de los barrios obreros. Los hooligans comenzaron a implementar los cánticos con los equipos rivales. Lanzaban objetos, hacían insultos racistas, daban palizas a los aficionados contrarios, etc. Como rival, era un temor ir a Inglaterra, pues los hooligans hacían todo por intimidar. Los hooligans del equipo inglés Liverpool serían los primeros en darse a conocer en todo el mundo por todas las razones equivocadas. Se enfrentaban el Liverpool contra la Juventus de Italia en la final de la Copa de Campeones, celebrada en 1985 en el Estadio Heysel en Bruselas, Bélgica. Los aficionados de Liverpool, antes de que iniciara el partido, comenzaron a lanzar objetos contra los hinchas de la Juventus. Asimismo, los empezaron a empujar. Esto provocó una avalancha de aficionados de la Juventus. Estos quedaron atrapados contra las vallas de metal, que por cierto, eran fijas. La tragedia dio como resultado en que 39 espectadores dejaron el mundo ese día. 32 italianos, 4 belgas, 2 franceses y 1 británico. Cada país iría adoptando estas actitudes negativas en sus clubes deportivos, llegando así las barras bravas, los porros, los torcidos, los hooligans o los ultras a todo el mundo futbolero. La primera barra brava oficial en América Latina nacería en Argentina, se le atribuye al Boca Juniors, fundada en 1970. A esta barra se le culpó en 1994 de obligar a dos jóvenes hinchas de los millonarios a dejar el mundo cruel, asimismo de agredir a los aficionados del River. En México, la primera barra brava oficial fue la del Pachuca, conocidos como la Ultratusa, en 1996. En Brasil, a este tipo de organizaciones se les conoce como las torcidas. La primera torcida del país carioca fue la charanga roja y negra del equipo Flamengo FC. De hecho, a ellos se les ha culpado de tener nexos con el comando vermelo. Si eres muy fan del canal, ya sabrás quiénes son los infames Comando Rojo. Estos se dedican a las sustancias en Brasil y realizan videos crudísimos, obligando a rivales a dejar el mundo. Justo iremos a Brasil, las 5 veces campeona del mundo, en el caso que nos cita... ¡Oye! Otavio Jordauda Silva, de 19 años, era un joven que soñaba con ser algún día un árbitro profesional en la Serie A del fútbol brasileño. Vivía en el campo con sus padres y hermanos. Su familia era muy humilde, se dedicaban a la agricultura, así como a la ganadería. El joven Otavio comenzó como árbitro amateur en partidos entre aficionados al fútbol. El 30 de junio del 2013 partió en su bicicleta hacia el barrio Dumeio, que se encuentra en Pío 12, ubicado en Maranao, Brasil. Su padre vio que se guardó un objeto punzo en la bolsa antes de salir de su hogar, según esto, para defenderse de los rufianes. El lugar estaba a unos kilómetros de su casa. Dicho sitio tenía un campo en mal estado, con bultos, agujeros y postes de madera sin redes. Ahí se enfrentaban a aficionados del Maranao, un equipo que pertenece a la Serie D, que sería algo así como la Cuarta División. Como ya mencionamos, era un partido no oficial entre aficionados. Para identificarse en los juegos no oficiales de Brasil, unos se ponen el uniforme, en este caso del Maranao, y los contrarios juegan sin playera. El árbitro inició el partido. Los espectadores estaban parados a un costado de la cancha, viendo el juego. Todo transcurría con normalidad, terminando el primer tiempo. Otavio dio por iniciado el segundo tiempo. Al minuto 15, tras una fuerte entrada de Josemir Dos Santos, Abreu, de 31 años, le saca una tarjeta amarilla. El jugador enojado comenzó a discutir con el árbitro, incluso empujándolo, por lo que Otavio le saca la tarjeta roja, es decir, lo expulsó del terreno de juego. Josemir se negó a dejar la cancha, ergo, le soltó un golpe al árbitro, mandándolo al piso. No había forma en que el árbitro le ganara, era un joven muy delgado y de poca estatura, en cambio el jugador era un hombre, con complexión robusta y alta. Así que apanicado, el árbitro Otavio saca un objeto punzo, agrediendo al jugador en dos ocasiones en una zona mortal. Al ver esto, amigos, familiares y aficionados que estaban bajo los efectos del alcohol entran a la cancha, enardecidos. Lo comenzaron a agredir con lo que encontraron, hasta con una motocicleta. Ipso facto, lo amarraron. El joven gritaba de forma aterradora, según testigos. Sacaron objetos punzo, retirándole todo, mientras aún estaba en el planeta. Lo dejaron en varias piezas. Su parte superior incluso la pusieron en una especie de palo de madera, a mitad de la cancha de fútbol. De este acontecimiento, hay crudas fotos. Cuando la policía llegó, solo un joven fue arrestado. El resto de los jóvenes escaparon. Jamás fueron capturados, incluido el hermano del jugador Josemir Abreu, que según testigos participó en el acto. El jugador Josemir dejó el mundo en camino al hospital, así que ese terrible día, dos personas abandonaron el planeta cruel. El jefe de policía de Maranau, de nombre Walter Costa, salió a decir ante los medios de comunicación, un crimen nunca justificará otro. Le pidió a la afición comportarse durante el mundial, que se celebraría solo unos meses más tarde. Los servicios médicos correspondientes se llevaron al joven. Un sujeto del personal se atrevió a grabar cómo quedó el árbitro. El sujeto comenzó a pasar el filme entre colegas, hasta que en un punto se filtró a redes, páginas turbias y noticieros. La pieza audiovisual tiene una duración de 5 minutos con 45 segundos. Fue grabado en un lugar conocido como La Morgue. Este crudo filme se sumó a las dos fotos que circulaban en redes del asunto. De hecho, hasta se puso en duda que el mundial del 2014 se hiciese en Brasil, por los altos niveles de violencia en el fútbol y sus calles. Pero, como sabrás, al final sí se celebró la justa mundialista. En fin, toca la parte donde les narro qué ocurre en el video sin más. ¡Comencemos! El video inicia. Se ve a los forenses intentando reconstruir lo que quedó del joven árbitro. Un doctor pone la zona de arriba en el lugar correspondiente. Mientras cuatro mujeres ponen en su lugar las piernas. Oh, eso intentan, pues no caben en la plancha de metal, así que las tienen que sobreponer. Se le escucha al personal hablando, desconozco totalmente qué estaban diciendo, pues no sé portugués. La cámara muestra los brazos del joven, los que de milagro no lo retiraron, pero sí se los dejaron en mal estado. El brazo derecho casi fue retirado de esta zona. De hecho, justo en la mano izquierda vemos la cuerda con la que lo amarraron. El camarógrafo se pasea por todo el cuarto mostrando varias tomas. Se nota que los aficionados no tuvieron piedad. Notamos que esta zona tiene una abertura. Al parecer, le retiraron esta zona, la cual por cierto no fue encontrada en el campo de fútbol. Sin duda, fueron unos salvajes. Vemos cómo el doctor jala al árbitro para subirlo más a la mesa. De ese modo, poner las zonas inferiores en su lugar. Ahora se muestra esta zona, la que dejaron dividida en dos de forma transversal. En un punto, le quitan las cuerdas y le ponen las manos en el pecho, así como abdomen. Vemos que con equipo quirúrgico, las doctoras comienzan a unir las zonas inferiores de nuevo al árbitro. De hecho, una de ellas se pone a tomar fotos. El resto del video son las doctoras uniendo las zonas en el lugar que solían estar y el camarógrafo grabándolas. Así termina el infame video. Recuerda que ver o buscar el video mencionado es bajo tu propio riesgo. Yo no te lo puedo prohibir. Así terminamos con el asunto de hoy. Espero te haya interesado. Déjame en comentarios. ¿Conocías este infame caso? Con mucho gusto los estaré leyendo. Por cierto, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando... ¡Salud 3! Walkers, espero que les haya gustado mi video. Si fue así, recuerden darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Pero sobre todo así sé que les gusta. Walkers, cuídense por favor que nos vemos en el próximo video. No hagan tonterías. Papacitos y mamacitas. ¡Bye!